... Como todos los días con Darío recordamos que hay dos causas. Una en la Argentina que es por contrabando agravado y otra en Bolivia que es por sedición, ¿no? Exactamente. Eso hay que hablar todos los días, para que se entienda. Bueno, yo te voy a contar lo que pasa en la causa que está en la Argentina por contrabando, aunque Macri, el principal acusado, está afuera. Y no vuelve. ¿Por qué no vuelve todavía Macri? No sabemos. Lo que sí nombró un abogado defensor, el exfiscal Pablo Lanús. ¿Te acordás la mafia del oro? Sí, cómo no. Bien. Pablo Lanús es defensor de Macri en todas las causas, en la mesa judicial. Pero ahora en esta causa ha presentado un par de pedidos que la verdad que en tribunales han dicho, che, esto que están presentando, ¿se creen que nos van a hacer dar vuelta de lo que no se puede hacer? ¿Por qué? Porque hay un sumario administrativo a la gente de gendarmería, por todo lo que pasó de lo que fue a Bolivia. Macri quiere que eso se frene, porque quiere saber... Perdón. ...qué se le pregunta a los gendarmes. A ver. ¿Cómo quiere saber? Esto se llama derecho administrativo. ¿Vos sabés qué? En el derecho administrativo hay derecho a hacer un sumario a los gendarmes. Sí. ¿Y quiénes son los acusados en un sumario administrativo? Los gendarmes. Sí, señor. ¿Tienen derecho de defensa a los gendarmes? Por supuesto. Sí. ¿Puede nombrar a un abogado? Sí. Macri quiere pasar por encima de los gendarmes. Está preocupado por lo que van a declarar. O sea, que él quiere saber qué dicen los gendarmes. Exactamente. Él le dice al juez, mire, hay un sumario administrativo y como mi cliente, Mauricio Macri, no está al tanto de eso, la verdad que eso no lo tendría que hacer. Nunca había una cosa igual. O sea, se creen los dueños del Poder Judicial con un agravante. Hasta hace muy poco eran los dueños del Poder Judicial y después que ganó Alberto Fernández también siguieron siendo los dueños y ahora un poquito estamos empatando. Pero no tiene espionaje ahora. Está claro. Estamos empatando. Pero ahora no hay espionaje. No. Y una cosa buena. ¿Cómo sabés qué dicen los gendarmes ahora? Ese es el otro tema. Ahí se te complicó. Antes los gendarmes iban y decían, ustedes digan esto, 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 todo bien. Ahora los gendarmes van a actuar libremente y van a caer zafados. Noceti, ¿te acordás de Noceti? Tal cual. Porque además son empleados. Ellos no son los que marcan la política de seguridad o alguna relación que puedan tener con Bolivia en este caso para un golpe de Estado. A lo mejor ellos no estaban de acuerdo, pero tenían que cumplir órdenes. Claro. Ahí sí hay obediencia debida. Deben ir a custodiar la embajada, demasiado armado, con mucha bala, Iván. Exacto. Y el problema para Mauricio Macri, que el juez se llama Javier López Vizcayar, es un juez del fuero penal económico y tributario, nada que ver con Comoropi, nada que ver con la política, mucho que ver, ¿sabe con qué? Con el Código Procesal, con el Código Penal, con la Constitución Nacional y cuando ve indicios de la comisión de un delito, imputa. Y cuando hay sospecha, indaga. Y cuando dice mi plena prueba, procesa. Y después manda a juicio oral. Le conté brevemente el paso de un proceso penal que tiene muchos elementos para que esto pase después que termine la feria. Atención porque hablamos del Correo, parques eólicos, otras causas que tiene Macri, pero esto está muy claro, encabeza en principio de Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich es parte del Poder Ejecutivo. Claro. ¿A quién responde Patricia Bullrich? Al presidente. Al presidente Mauricio Macri. Y hubo reuniones. En esta feria, Patricia Bullrich, su abogado, el abogado de Macri y otros imputados, se reunieron vía Zoom para ver qué iban a hacer. Y están asustados porque fueron a ver que el edificio del Fuero Penal Económico Tributario no está en Comodropi. No, queda atrás. No está. Está en tribunales. Y ellos conocen a todo el Fuero Federal, pero no conocen a Javier López Callar y al fiscal Navarreal, que hasta ahora eran desconocidos. No sé, Fede, si tenemos lo que dijo Alberto anoche respecto del tema de Bolivia. Leía un artículo que hablaba de que se devaluaba la palabra del presidente porque parece ser que entre que mandaron las balas de goma a Bolivia y el 20 de junio, que dijeron que todas las balas de goma se vendieron, el gobierno reconoció que las balas estaban afuera. No, simplemente hubo un organismo que preguntó qué pasa con estas balas y alguien de Gendarmería encubriendo lo que estaban haciendo. Le dijo, no, siguen en Bolivia. Seguían en Bolivia y fueron encontradas. Después mintió y dijo, no, fueron usadas. Pero bueno, es lo que hicieron. Es lo que hicieron. Es lo que hicieron. Dieron balas de goma para reprimir al pueblo de Bolivia. Es lo que hicieron. Ahora que lo expliquen ellos. Para cerrar, desde el punto de vista de los relatos de Víctor Hugo, vio cuando hay una pelota que pasa cerca del arco. Víctor Hugo, ¿qué dice? Y hablando de golpe de Estado y hablando de armas. Dice, balas que pican cerca. Atención Mauricio Macri, atención Patricia Bullrich, hay muchas balas que están picando cerca. Obviamente en materia jurídica. Ahora, me llamó el señor Terío que ellos no sabían que cuando una fuerza armada, pues yo hice la Colimba, vos tenés un inventario de las balas, las pistolas, todo lo que hay. Y cuando faltan balas de goma, ponele, le dicen, bueno, y no fueron usadas porque se hace un inventario y cuando sacan la bala de goma se anota, fueron para fulano, tantas balas, para tal, tantas balas. Entonces, ¿no se avivaron de eso? No hay beneficio de inventario. No hay beneficio de inventario. Acá tiene que estar todo. Y lo decía muy tranquilo el presidente. Yo creo que el presidente está muy seguro de todo lo que hay para saber lo que va a pasar con el devenir de esta causa penal. Muy bien, cambiamos de tema. Estefania, vos hablamos de las casas, de las viviendas. Casa propia.